Hola a todos, Ana Scandias de la Virtualidad. ¿Cómo van? Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre propiedad, derechos de autor y también sobre compartir la información que se da a través de Psycholife. Y por ejemplo, yo quiero ver quién es el creador del primo original, quién lo modificó y con quién lo compartió. Todo ese historial se puede conocer. Es muy sencillo cómo se hace. Nosotros simplemente hacemos clic derecho en cualquiera de los objetos donde dice Evitar. Aquí en Evitar vemos que el creador de la plataforma original es Research Project, el cual tiene permisos de modificación del PRIM. Y al tener permisos de modificación del PRIM, pues el señor Kamián Ur pudo modificarlo de acuerdo al diseño que Kamián había hecho para la isla del Sena. Y que a su vez Kamián dio los permisos para compartir en el grupo de Sena 3D. Y eso es lo que tenemos nosotros hasta acá en este momento en la isla, cuando ustedes ingresan a estas tres plataformas. Vamos a dar clic derecho en este otro panel. Entonces vemos que el creador original se llama Joren Boa y que él le dio los permisos para usar uso de sus rights, de sus derechos al señor Kamián Ur, que a su vez lo complementó para hacer el diseño que él había creado. Entonces nosotros a estas personas las podemos contactar si queremos. Por ejemplo, a Kamián le podemos preguntar, bueno, ¿usted cómo logró este diseño para el Sena? Pues porque está especialmente desarrollado para la entidad. Si ustedes ven, pues no hay otra isla que se parezca. Entonces, ¿cómo fue que él la logró hacer? Pero bueno, vamos a ir a otro lado, en donde yo quiero mostrarles otro ejemplo sobre derechos del autor que ustedes pueden verificar. Lo que voy con todo esto es que si alguien, por ejemplo, le llega a decir a ustedes, yo hice esto, ustedes pueden efectivamente corroborar quién fue el creador y quién es el propietario. Es como si me compraron los pantalones. Los pantalones, la creación, por siempre va a ser de la fábrica que lo confeccionó. Pero el usuario final, seguiré siendo yo y yo veré qué uso le doy a esos pantalones. Lo mismo sucede en Second Life. Si yo, por ejemplo, esos pantalones que yo compré, los quiero romper, los quiero torcer, en fin, ya tengo derechos de modificación. Que aquí dice que el creador de esta fuente se llama Yui Lafabre y que el propietario se llama Luana. Y que Luana, a su vez, lo está compartiendo con el grupo de escena 3D. Y por estar compartiendo con el grupo de escena 3D, entonces nosotros tenemos acceso y podemos disfrutar de la fuente. Esta es una réplica de Expo Shanghai. Bueno, resulta que nosotros aquí, cuando se hace un prim, todos los avatares ya vienen con esta predisposición de derechos de autor. Si yo, por ejemplo, hago este prim nada más, tengo que el creador y el propietario, pues vengo siendo yo, Anis Kanya, y que en este momento estoy compartiendo con el metatron de escena 3D. ¿Qué sucede? Que como tengo ese tag, entonces viene con este, pero si no lo tengo, pues simplemente lo estoy compartiendo con absolutamente nadie. A este prim le podemos dar modificaciones al objeto, que cualquiera lo pueda moverlo o copiarlo. Sí, esa es decisión de cada quien. Si el próximo propietario, la siguiente persona que lo vaya a tener, se lo puede modificar o se lo puede copiar. O inclusive se lo puede transferir. O inclusive se los puede transferir. Y aquí viene una connotación bien importante. Ustedes van a tener permisos de copia. Si de plan transferible, o sea, que la persona lo pueda compartir y repartir, y a su vez que cada persona lo pueda compartir con todos los usuarios que quiera. Y así sucesivamente. Si hay por ejemplo derechos de no copy, pero sí de transfer, entonces ¿qué pasa? Pues el usuario pierde el objeto de su inventario. Bueno, pues espero que todos participen de mi foro de discusión que quedaré aquí en YouTube. Y pues como siempre, saludos desde la virtualidad. Y pues como siempre, saludos desde la virtualidad.